Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bibliotecaria Andrea Varela nos comenta acerca de la nueva compra de libros para la Biblioteca Municipal. Buenos días, yo soy Andrea Varela, estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo. Bueno, les voy a comentar que los días 5, 6 y 7 de mayo las bibliotecarias Norma Castro y Natalia Luna han ido al Libro Por Ciento. El Libro Por Ciento se lleva a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro, en esta oportunidad en la 43ª edición. Este Libro Por Ciento está organizado por Conavip y es la oportunidad que tienen todos los bibliotecarios del país de reunirse y poder comprar el material para cada biblioteca. En este caso, bueno, como ustedes van a ver en las imágenes, cada mesa tiene todos los libros que hemos adquirido en esta compra, que son alrededor de 182, con diferentes editoriales, cerca de 40 editoriales diferentes. Bueno, la compra tiene que ver con diferentes géneros. Por ejemplo, tenemos en esta mesa todo lo que son novelas, tanto para adultos como para juveniles. También tenemos mesas donde tenemos todo lo que es bebeteca, libros infantiles, en el área de psicología, sociología, filosofía, construcción ciudadana, por supuesto que enmarca todo lo que son libros de texto para el nivel secundario. Y bueno, todo el material nosotros lo compramos teniendo en cuenta diferentes catálogos y también todo lo que tiene que ver con la demanda del lector. Nosotros tenemos un cuaderno donde vamos anotando todo lo que el lector nos va pidiendo, nos va sugiriendo. Anotamos títulos, autores, editoriales y bueno, a medida que podemos, como en este caso, se realiza la compra teniendo en cuenta estos pedidos. Así que bueno, los invito a pasar. El horario de la biblioteca es de 8 y media a 6 y media de la tarde. Es horario corrido, nos cerramos, así que están todos invitados para que puedan pasar. Puedan reservar el libro que más les guste. Todavía les falta hacer el proceso técnico, pero luego de realizar ese trabajo ya están para poder retirar. También queremos agradecer en especial al señor Intendente Matías Rapalini, que tan generosamente nos ha otorgado un subsidio para poder realizar la compra que ustedes aquí han podido apreciar. Muchísimas gracias y los esperamos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Limpieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con Amar, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. Amar es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. Amar no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bienvenidos a la museo Cacé de Maipú. donde estaremos compartiendo esta muestra denominada Ponchos y Pajas Argentinos de la artista plástica Margarita Gallego Parra. Esta también es una muestra didáctica ya que a partir del día de hoy está siendo visitada también por diferentes instituciones educativas de esta localidad. Así que Margarita también ha querido denominar la muestra didáctica porque ella está acompañando a sus chicos con charlas al respecto. Esta muestra va a permanecer abierta al público en la sala rotativa Juan Pedro Caputo hasta el 9 de junio inclusive y cuenta con el oficio de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Nos acompaña la señora Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, licenciada Marina Golé, el señor Director de Actividades Culturales, Ángel Farías, el señor concejal Javier Ayastui, miembros del Consejo Deliberante, Directora de la Escuela de Santo Domingo, perdón pero no por el número, Lorena Subiray, público en general, medios de comunicación, artistas plásticos locales y ahora le voy a invitar a Marina, a la señora licenciada Marina Golé para que dé la bienvenida a ustedes y a Margarita también. Es una alegría compartir otra muestra más que nos tiene acostumbrado el Museo Cáquer Winkul, en esta apertura de vincular el arte y el museo y dar un pasaje diferente por la sala de nuestro querido Museo Cáquer Winkul. Quiero agradecerle a Margarita porque realmente cuando se la llamó a través del contacto de José Cruz, llegó Parra, fue quien la queríamos tener con su arte para vincular a nuestras tradiciones, a lo nuestro. Bueno, súbitamente dijo que sí, muy encusiasta, quiero contarle que ella tiene una entrega y un entusiasmo particular por lo que hace, pero más allá de lo que hace artísticamente, que lo vemos plasmado en sus cuadros, por la entrega. Hemos organizado diferentes visitas con los colegios, con los alumnos de nivel primario y secundario y hoy ya tuvimos la participación de grupos de primer grado, de segundo grado y todos muy entusiasmados porque ella, a través de la pintura, demostraba los elementos del hombre gaucho y de las costumbres argentinas. Así que, gracias por este aporte que venís a hacer a la comunidad de Meipú, a una comunidad que es parte de tus orígenes. Así que, bueno, gracias porque es una forma diferente y didáctica y a través de la sensibilidad que da el arte y la pintura de mostrar los usos y costumbres de nuestra tierra. Muchas gracias por estar presente, Margarita, y gracias al público por acompañarnos. De mi parte es un agradecimiento también. Es como que me he puesto en mi vida, yo una vez que me jubilé, ¿no? Yo dije, bueno, voy a ponerme en la pintura y tengo que hacer que se vea, que la gente lo vea, que en la actualidad podemos estar defendiendo las culturas originales. Por eso es uno de los temas que yo trato de estar y me encanta transmitirlo y les puedo contar todo lo que me pregunté. Porque he hecho investigaciones antes de llevarme a la pintura. Una fui docente muchos años, 34 años, en la escuela polivalente, donde enseñaba música, guitarra, enseñaba ahí, ¿no? Y también artes visuales. Entonces tengo las técnicas y todo, pero después estaba el gusto de hacer lo que uno lo quiere. Yo no sé si será por esa cosa de descendencia que tengo de gente muy criolla, ¿no? Mis padres, mis abuelos, que están dentro de tanto Parra como Gallego, han sido abieros, han sido todo eso. Entonces es como que estoy sacando todo lo que me gusta. Agradezco muchísimo y sinceramente es como que me ayudan a que se vea, a difundirlo, ¿no? Yo mi sueño es poder tocar Dolores, Bahía Blanca, ir tocando distintas partes de llevar esta muestra y poder uno explicarla. Porque lo que sí que tengo el agradecimiento es que me han dicho que no hay gente que pinte conchos. Es así esta temática que yo tengo. Me han dicho personas que lo han estado investigando. Me dijeron, ¿no? Dicen, cuídala porque esto es algo muy, muy propio mío. Y yo lo agradezco cuando me invitan. ¡Ah, acá estoy! Así que muchas gracias a todos. Gracias. Y yo deseo a ustedes, para que también puedan sacar provecho de esto, que le pregunten, porque cada pintura, o vos Margarita, porque te gusta tanto compartirlo, que les cuelga. Porque la verdad, cada obra tiene su vista, más allá del lugar, ¿no? Del país que representa en su momento por qué la pintó así. Así que aprovechen y disfruten de ella, porque es una apasionada por lo que hace y con mucho gusto lo va a contar. Muchas gracias por venir y los invito a pasar a la red. ¡Adiós, doctor! Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. AITA es uno de los mejores programas de Nación que está llegando a nuestra localidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, donde van a haber diferentes cuestiones para todos los barrios. Acá en Las Armas estamos mejorando, colocando más bancos, más juegos, más cestos, para mejorar el hábitat de nuestros vecinos. Para Maipú, conexiones de agua, conexiones de cloaca y desagües pluviales. Para Maipú, mejoramiento de todas las calles de tierra y caminos aledaños. Mejoramiento de hormigón, parches y sobre todo cordón cuneta. Estamos en eso. Buscamos la inclusión y la integración de todos los vecinos a los barrios. Estamos trabajando con nuestros vecinos para mejorar su calidad de vida. Toda obra física debe tener un contenido y un resultado social. Por más cultura, en Maipú hubo una sala de nido, donde los diferentes talleres, los niños y los adultos y los jóvenes, podrán expresarse en las diferentes disciplinas y con ellos llegando a los diferentes barrios y localidades como Las Armas y Santo Domingo. Para Maipú, un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Para Maipú, tres playones deportivos y una cancha sintética de hockey. Para Maipú, actividades inclusivas y deportivas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.